compañera y amiga, nos dicen que el presidente de Guajua, Pan de León, se ha autoproclamado ya como dirigente del Partido de Acción Nacional en el Estado. Tú tienes el reporte, Gisela. Hola, ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti, al auditorio, y bueno, efectivamente, en medio, pues, de denuncias, de compra de votos, Luis de Guadalupe Martínez, expresidente municipal de Guajua, Pan de León, se autoproclamó ya como nuevo dirigente del PAN en el Estado. El referido panista se ostentaba como, pues, incluso como compadre del exgobernador José Murat, y sus contrarios, es decir, los otros grupos que peleaban o se disputaban la dirigencia estatal, lo acusaban de ofrecer incluso hasta cargos de gobierno en el nuevo, en la nueva administración priista, de apoyarlo con votos. Sin embargo, estas denuncias no fueron suficientes, y hasta el cierre, casi a las once de la noche, la, el actual comité directivo estatal y los órganos jurisdiccionales partidistas informaron que será este martes cuando se den a conocer los resultados oficiales, pero, pues, ya de acuerdo a a este expresidente municipal, pues, él había obtenido el mayor número de votos. De manera que se espera que el próximo martes, pues, ya con más de seis por ciento a su favor, de diferencia, pues, ya estaríamos hablando de que el próximo martes darán a conocerse los resultados. Por lo pronto, su más cercana competidora, la diputada Natividad Díaz Jiménez, estaría también valorando la posible impugnación de los resultados por la, el cúmulo de irregularidades, y, pues, estará también informando de su decisión el próximo martes que se den a conocer los resultados. También, Eduardo, por otra parte, nos amanecimos en Oaxaca con una lamentable noticia, ya que hubo la volcadura de un auto, de un autobús, perdón, en el que perecieron cinco personas y veinte más resultaron lesionadas luego de que se volcó en la zona de Sola de Vega, y, bueno, pues, hasta este lugar es una barranca, llegaron los elementos de protección civil, las autoridades correspondientes, y ya los lesionados han sido trasladados a diferentes nosocomios. Y, finalmente, comentarte que, bueno, pues, aquí en Punto Crítico le hemos dado seguimiento al problema que atraviesa el municipio de Santa Lucía del Camino. Ya cumplen setenta y dos horas de paro laboral, uno sesenta policías, el tercero, como lo hemos comentado, el tercer municipio más importante, el número de habitantes de la zona metropolitana de la capital. Sin embargo, al momento de reclamar el día de hoy sus sueldos con el administrador Oscar Segura, pues, salieron a su defensa un grupo de personas armadas, los policías lo sometieron, les retiraron, les aseguraron armas calibre nueve milímetros, y se los llevaron y se mantienen retenidos en el Palacio Municipal. Estos personajes, aseguran los policías, se encargaban de cobrarle a los habitantes y sobre todo a los comerciantes diferentes cuotas por permitirles continuar con sus negocios. Escuchemos parte de lo que los policías relatan sobre el saqueo sufrido en este municipio. Y así, Eduardo, también los propios policías poco a poco han revelado que desde que el presidente municipal, Galino Huerta se dio a la fuga desde el febrero pasado, pues, se han cometido una serie de robos, por ejemplo, estos mismos personajes ingresaron al encierro municipal y se llevaron, trajeron de ahí hasta cincuenta vehículos particulares, y adicionalmente los mandos, pues, ya le pedían a los policías cobrar más multas, y decimos para qué. Año, eh, a reportar lo que es el combustible, entonces ya no es unos diecio litros, quince litros, diez litros, de hecho, hasta los diez de mes reportaron más, sobre las salinas, y sin embargo, nos exigían más detención para que les dieran más ingresos, a los cobrados de la policía vial, les dieran más infracciones para que les dieran más ingresos para el año, año. Y pues, bueno, ya te imaginarás, Eduardo, los vecinos también dan sus propias versiones de los hechos, no apoyan a la autoridad saliente, pero tampoco dicen a los policías, a quienes acusan o argumentan que durante los últimos tres meses, por órdenes de la autoridad municipal, detenían a todos los distribuidores de mercancías, como, pues, ya sabes, las cabritas, bimbo, bebidas de todo tipo, y les pedían dinero a cambio de liberarlos, de lo contrario, aseguraban las unidades, o bien se apropiaban de su mercancía. Así que así están las cosas en este municipio, Eduardo. Qué desgracia, sin lugar a dudas, una anarquía total, donde el cobro de derecho de pisos, estos impuestos extras que se le cobran a todos los ciudadanos para pretender vivir en un estado de derecho. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias también a ti, Eduardo. Hasta luego y buenas tardes a todos. Nos estamos escuchando el día de mañana. Gisela Ramírez, desde el estado de Oaxaca. Son cosas que suceden no sólo en Oaxaca, en toda la República Mexicana. Los delincuentes llegaron a la política y llegaron a los puestos públicos. Hay que depurarlos. Esta ley anticorrupción que se ha planteado a nivel federal, sin lugar a dudas, tiene que ser observada y aplicada. ¿Para qué? Para que tengamos una sana convivencia. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando el punto.